El Presidente de la Asociación de Exportadores del Perú Distinguidas autoridades, señor Presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, empresarios, exportadores, señoras, señores, es un honor estar aquí hoy con ustedes en la presentación del nuevo Consejo Directivo de este gremio, que a lo largo de su existencia ha contribuido a promover las exportaciones, el comercio internacional, las inversiones y con ello a la generación de empleo y bienestar para los peruanos. Desde 1973, año de su fundación, la Asociación de Exportadores ha trabajado para generar el desarrollo descentralizado y sostenible de nuestras exportaciones, lo cual ha afianzado el posicionamiento del Perú en la economía global. Gracias a las acciones emprendidas por el Estado y al esfuerzo de instituciones como ADEX, en las últimas décadas nuestro país ha incrementado su oferta exportable mediante la suscripción de diversos acuerdos comerciales. El Perú se ha abierto al mundo, ha decidido alcanzar un lugar destacado en el comercio internacional y ser no sólo un actor, sino un protagonista. Las cifras obtenidas el año pasado, 2018, confirman que vamos en la dirección correcta. En el último año, las exportaciones peruanas alcanzaron los 47.864 millones de dólares, monto que representó un nuevo récord histórico al superar el nivel máximo previo que se alcanzó hace seis años de 46.000 millones el año 2012. El 2018, las exportaciones no tradicionales de mayor valor agregado también arcaron un hito en el comercio exterior al alcanzar la cifra récord de 13.242 millones de dólares, en lo que destacaron diversos productos de los sectores agrícola, pesquero, químico y metal mecánico, generando oportunidades para muchas empresas. En el objetivo de lograr una mayor diversificación productiva, impulsaremos nuevos motores de crecimiento que nos permitirán una mayor oferta exportable. Tenemos a la minería y a la agroexportación, pero también contamos con capacidades en tres sectores con gran potencial, forestal, acuícola y turismo. El desafío de todos los aquí presentes es superar el récord de este año. Así que los invito a que sigamos, como lo ha dicho el presidente que hoy asume, trabajando juntos, sector público y privado, para cumplir con estos ambiciosos objetivos. Estas cifras no sólo significan el envío de productos al exterior, sino también la apertura de nuevos mercados con mejores condiciones de precio, mayores volúmenes de producción y generación de puestos de trabajo en el ámbito nacional. Los acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito abren grandes oportunidades. Es tarea de todos, actores públicos y privados, aprovecharlas y maximizar los beneficios que producen. El comercio internacional y las inversiones son los motores de crecimiento para cualquier economía. El comercio genera competencia. El comercio nos permite que el consumidor decida en temas de calidad y diversidad de productos. Promueve disciplina de mercados y, sobre todo, combate los monopolios que son perjudiciales. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno, venimos impulsando un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Donde todos los peruanos, autoridades, empresarios y ciudadanos, cumplamos a cabalidad nuestras responsabilidades, de tal manera que la economía se vea favorecida con su crecimiento. Economía que el año pasado, 2018, creció en 4%, superior a la registrada al año anterior de 2.5%. Este crecimiento es mayor al promedio de las economías de la región y este crecimiento nos ha permitido que el año 2018 nuevamente se reduzca los niveles de pobreza de nuestro país en 1.2%. La inversión privada como la pública es clave para el desarrollo. Hay confianza de los inversionistas en la economía peruana. Ejemplo de ello son las puestas en marcha en el 2018 de diversos proyectos de infraestructura que potenciarán el crecimiento del Perú. Solo en materia portuaria y aeroportuaria, que son fundamentales para impulsar las exportaciones y el turismo, están en marcha la construcción de la segunda pista de aterrizaje y el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que después de 16 años comienza a ampliarse con una inversión que supera los 1.500 millones de dólares. De igual manera, los terminales multipropósitos de Salaberry, Chancay en el norte, así como el terminal portuario de San Martín en el sur, en Pisco, serán una realidad. Para asegurar el crecimiento y lograr el bienestar de nuestra población, necesitamos grandes proyectos como estos. Son obras de infraestructura que convertirán al Perú en pocos años en un punto estratégico del turismo y el comercio internacional. Trabajamos para generar condiciones adecuadas que permitan el desarrollo de inversiones en el país. En ese sentido, la existencia de un sistema político y de justicia eficientes y confiables es fundamental no sólo para la vida en democracia, sino también para el adecuado funcionamiento de la economía, que depende de la estabilidad de las instituciones como también de la seguridad jurídica. Por ello, hemos emprendido una lucha firme contra la corrupción y la reforma a fondo del sistema judicial y político. Queremos tener una administración de justicia eficaz, oportuna, transparente y predecible para todos. Queremos un sistema político renovado, más representativo, ágil y con equilibrio de poderes. Estamos comprometidos con la reforma política, con la reforma del sistema de administración de justicia y como también se ha pedido acá, con la elaboración de un plan nacional de competitividad que nos ponga al país en mejores condiciones para enfrentar el reto que tenemos de aquí al bicentenario. Estamos atendiendo las urgencias y necesidades actuales, pero tenemos claro que sólo si planificamos el mediano y el largo plazo podremos dar las respuestas que el Perú necesita. Esta es la variada agenda en la que estamos empeñados como gobierno. Tenemos la seguridad que con el apoyo de todos los peruanos lograremos los grandes retos y llevaremos al país por la senda del progreso y desarrollo. Hemos escuchado los tres pedidos que nos ha hecho el nuevo presidente y estamos dispuestos a trabajar juntos para lograr su realización. El éxito de los exportadores, el crecimiento que tengan ustedes, va a consolidar el éxito que necesitamos para todos los peruanos. Es en ese sentido que deseo muchos éxitos al presidente y a los integrantes del nuevo Consejo Directivo de ADEX y los invito a todos a que sigamos trabajando juntos por el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero. Gracias. 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 Gracias.